ponerlo. Pero antes vamos a comentar una noticia de último momento y que tiene que ver con el DNU. Estuvimos contando en las últimas horas estos amparos que se habían presentado, ni bien se conoció este DNU presentado por Javier Mirey y que claro, en la justicia quedaban medio en un gris porque el día 29 de diciembre comenzaba la feria judicial. Un amparo general que aplicaba a todo el DNU amplio, digamos completo y había uno particular que fue el primero en presentarse que era de la CGT donde apuntaba principalmente a todo lo que tenía que ver con las medidas de la reforma laboral. Bueno, finalmente ayer lo que se hizo fue aceptar una ventana dentro de la ventana de la feria judicial para que se pueda recibir estos amparos, analizar y tomar una decisión. Yo diría que en tiempo récord finalmente lo que se hizo fue una medida cautelar que lanzó directamente la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo y esto es importante entenderlo porque lo que dijeron los tres jueces es, a ver, ¿hay una urgencia como para levantar la feria completa? No, la verdad es que no porque lo podemos tratar por ahí en marzo, pero hay cosas que en lo particular sí necesitaban una atención particular. Tiene que ver con este amparo que había justamente presentado cerca de, si yo no me equivoco, el 23 de diciembre, la CGT obviamente pidiendo que no se avanzara con esto que presentaba el DNU que tenía que ver con las reformas laborales donde, por ejemplo, pasaban los tres meses de prueba a ocho meses, donde se hacía una liquidación, por ejemplo, también de manera excepcional y distinta a las liquidaciones que se estaban haciendo a la hora de los despidos. Obviamente todas medidas que entendió la CGT que perjudicaban al trabajador nuevo, porque hay que decirlo, desde el 29 de diciembre ya estaban aplicadas, corría el DNU y se instala para los trabajadores nuevos. Como la CGT entendió que no beneficiaba en nada a un trabajador, inmediatamente había presentado el amparo. ¿Qué hicieron hoy los tres jueces? Directamente a través de la Cámara Nacional de Trabajo ampliaron este amparo. Le dieron una cautelar y de esta manera queda suspendido directamente el artículo que habla de las reformas laborales. ¿Suspendidas hasta cuándo? Bueno, a ver, lo que va a hacer obviamente el gobierno es apelar a esta cautelar, que tienen derecho a hacerlo también, es Rodolfo Barro quien lo va a hacer, que incluso ayer quiso hacer también alguna maniobra legal como para que finalmente no se trate hoy en la Cámara de Trabajo, dentro de lo que es la Cámara Nacional, no estoy hablando de la justicia, pero finalmente no llegó con los tiempos. Bueno, ahora van a apelar, pero recién en marzo será, una vez que termine la feria, momento de analizar si se puede tirar atrás o no la cautelar y se le dé lugar a lo que presente entonces ahora el gobierno como para ver si lo pueden avanzar o no. Por el momento entonces ese punto del DNU, que recordemos tiene más de 360 artículos, suspendido. Suspendido por el momento, por más que ya esté en marcha el resto de los artículos, esa parte quedó suspendida directamente y hasta marzo, que no tengamos noticias, la verdad es que va a seguir así, así que era importante decirlo, importante entender que en los próximos días puede llegar a ver otra noticia con respecto a algún artículo en particular. ¿Esto puede aplicar o ya sentar como un antecedente? El amparo de la CGT era muy, a ver, fue muy inmediato, muy, ni bien salió el DNU, lo presentaron, fue el primero en presentarse y fue obviamente uno de los mayores respaldos que tuvo también el trabajador con respecto a los amparos. Después cayeron cataratas, obviamente, era un DNU muy largo, tenía cerca de 84 páginas, entonces hasta que se entró por punto, fueron llegando más tarde, por eso después se aplicó un genérico. El genérico queda en pausa de análisis, porque recordemos que la feria abrió una pequeña ventana para darle como atención a esto, pero después vuelve a cerrarse hasta marzo, así que veremos si en lo inmediato vuelven a hacer otra excepción, pero por el momento este es el artículo que queda suspendido. El resto sigue vigente, porque desde el 29 de diciembre que ya está corriendo su vigencia. Así que bueno, aclarado esto, nos vamos a ir a una pausa, después de la pausa empezamos con todo lo que tenemos que ya te conté, era un montón.